El presidente de la República, Nayib Bukele, dice que el informe del FMI está lleno de elogios y a pesar que los reportes del FMI siempre son duros con los países, Bukele aseguró que con El Salvador ha sido diferente. Elogios también al combate a la corrupción que se ha hecho en estos cinco meses de gobierno, lo dice también el FMI, elogios al nuevo clima de negocios que hay en El Salvador, decían ellos incluso de que el clima de negocios actual en El Salvador es el mejor que ha habido en más de 15 años. También hablan de que el presupuesto general de la nación, es un elogio al presupuesto general de la nación, está enfocado en el desarrollo del capital humano y la seguridad, dos cosas que son primordiales no solo para el bienestar de la población, sino también para el crecimiento económico. Según el mandatario, una de las observaciones hechas por el FMI es que no se apruebe a tiempo el presupuesto general 2020, por lo que pidió se apruebe antes o en las primeras semanas del mes de diciembre. El presupuesto general de la nación es la piedra angular del funcionamiento del gobierno. El gobierno no puede funcionar correctamente sin el presupuesto general de la nación aprobado. Alguien puede decir, la constitución ya apruebe, ¿qué pasa si no se aprueba el presupuesto? Debe, dice la constitución, aplicarse el presupuesto del año pasado. Pero entonces entraríamos en un debate sobre el financiamiento del presupuesto del año pasado. Quien también reiteró el llamado a que se apruebe el presupuesto general de la nación 2020 fue el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. El órgano legislativo está en obligación de darle los recursos, de darle el presupuesto 2020 al presidente Nayib Bukele y a su equipo de gobierno. La pelota está en nuestra cancha. No hay objeción alguna. El mejor momento para aprobar el presupuesto es antes que termine el mes de noviembre. Un mes antes eso da certeza jurídica al inversionista internacional, al inversionista nacional. Bukele dijo que de no aprobarse el nuevo presupuesto no podrá cumplir con los compromisos adquiridos por su administración, por lo que espera que los diputados puedan aprobarlo cuanto antes, así como los 91 millones de dólares en préstamo para la ejecución de la segunda fase del Plan Control Territorial. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.